Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Hoy es un día muy especial porque estoy con mi mejor amiga, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. ¿Y qué vamos a hacer hoy Carola Gil? Vamos a comprar un árbol de Navidad. Muy bien, muy divertido y queremos que nos acompañen para decorarlo con nosotros. Vamos, vengan. ¿Dónde estamos yendo Carola? Estamos yendo a comprar un arbolito de Navidad. Sí. ¿Dónde te acordás de cuando éramos chiquitas? Ay, sí. ¿Te acordás cuando te peleaba que vengas a casa y te enseñaba tipo coreografías y después llamábamos a la guau o a las chicas que trabajaban en casa para que nos pongan un puntaje? ¿Quién bailó mejor ahí? No sé, las dos. No, bueno, pero tenés que elegir a una. Yo no puedo creer, me voy de gira, ¿entendés? Ya, ahora, ahora empiezo con los preparativos. Carola, en el celular te pido, por favor. Perdón, perdón, estaba en la vida. Ay, me encanta Navidad, me encanta el nuevo, me encanta todo esto, la época del año, estar con todos mis amigos. Y vamos a que sea en verano, porque estás de vacaciones. Sí, total. Quedás a la playa. Comer turrón. ¿Cómo se llamaba lo que nos gusta? Me lo hice en Vitteltoné. Papá y huevo. Papá y huevo. Casado. Lo que hemos hecho sufrir a tu abuela cuando éramos pequeñas. Pero la mejor de todas era cuando subíamos al cuarto de mi abuela y le... Ay, le cambiamos. Alejandro. Porque contemos, contemos. La abuela de Tini tenía el mismo control de la tele de abajo que teníamos nosotras abajo. Entonces, cuando estábamos aburridas, no hacíamos más que subir al cuarto de la abuela de Tini y escondernos atrás del sillón y cambiarle de canal la tele con el control de la tele de abajo. Y la abuela de Tini no entendía nada. Y aparte a veces se la apagábamos. Y empezaba a gritar. Alejandro, se cortó la luz. Alejandro empezaba a gritarle al papá de Tini para que le solucione el problema hasta que un día... Un día nos encontró. Un día nos encontró y ahí nos corrió oscovazos. Creo que con un balde de agua también lo tiraba por la escalera. Y ya después de eso nunca más pudimos saber el chiste porque cada vez que se le cambiaba el canal, Martina salía de ahí. Caro, ¿a qué edad fue tu primer beso? ¿Primer beso? A los 15. ¿15? ¿Con quién? En el secreto. ¡No! ¡Uepa! ¿Me estás cargando? Te juro, ¿y el tuyo? A los 14 fue el mío. El primer pico que me di. Sí, obvio. Y usted ya sabe también con quién pasé. ¡Ah, sí! ¡Dale, cabrera! ¡No voy a cantar! Estamos llegando al lugar en donde vamos a conseguir nuestro arbolito de Navidad. Espero que lo consigamos. ¡Taro! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Llegamos! Para comprar el arbolito de Navidad así que... ¡Mira qué lindo! Bueno. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¿Qué haces? ¿Te gusta la estés? Miren. ¿Qué te miras o no? Para colgar en la puerta de la... de tu casa. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Sí. Ahora vamos a ir a comprarnos todo para terminar de decorar, ¿qué? El árbol. ¿Qué? ¡Lucecitas! ¡Ay! ¿Dónde están? ¿Dónde hay? A ver, ven prontamente. Lo más importante. Y lo más importante, conseguimos las lucecitas para el arbolito de Navidad. Y ya tenemos todo. Todo. Bueno. ¿Nos pudimos ir? Vamos. Bueno, ya tenemos todo. Ahora estamos yendo para casa para armar el arbolito de Navidad. Ay, Pini, qué nervios. ¿Nervios? Sí. ¿Sé cuántos años que no armo un arbolito? Hace muchos. Un montón. Porque ya estamos grandes. Sí, igual yo siempre la subo mamá con algo. Quiere con tu... Me están, me están puteando. Pero, ¿qué hicimos? ¿Me los puse para...? Chiam. ¿Yiti? 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 ¿Te acordás? ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? ¿Cuatro? ¿Cuatro? No, pero tres, tres. Yo ahora ya me hice la idea de tres. ¿Tenés algún nombre en particular? Sí, tengo anotados. A ver. Carola tiene anotados los nombres para sus hijos. Alexia. Carmela. Beltrán. ¿Beltrán no? Cristobal. También. Antonia. Me gusta Antonia. Isabela. Isabela, me encanta. Bueno, ya tenemos absolutamente todo listo. Costó, ¿eh? Costó, pero lo conseguimos. Estamos todas llenas de brillo de la cosa que vamos viendo. Bueno, vamos a arrancar. ¿No mirás que no es olor a ar? Olélo. Sí. Típico. Es olor a la Navidad. Saquemos todas las hojas. Vamos a estar horas. Chicos, por favor, no nos abandonen. Acá hay inflexiones. A ver, la base. La base son las perchas esas. Papá, vení. Acá están las perchas. El primer paso es poner eso. Así, caro muy bien, caro muy bien. Ah, ya entendí, ya entendí. Ahí va, perfecto. Creo que va como acá algo. Ah, sí. Eso. Esto. Claro. Perdón. Va la mía. ¿Puede ser? Acá, esta. Vamos. Vamos. ¿Qué va primero? No. ¿En serio? Sí. Bueno, bueno, no importa. Nada, está grave. Va de vuelta. Así. Es una mano. Uy. Vamos. Molé. ¡Vamos! Igual esto. Carlos, es giratorio el arbolito. Es giratorio. Lo estamos armando. Hola. Uy, chupo. Esto va a quedar espectacular. Esto va a ser un espectáculo. Ahora va de coronita arriba. Ay, mi amor. Ay, ahí va la estrella. Quedó espectacular. Tremendo. Bueno, como un hijo ya. Ahora falta decorarlo. Viteltone es. Para la gente que no sabe, que nosotros los argentinos lo comemos mucho. Es como, no sé, como una super salsa toda riquísima y todo lo comemos con pan y todo riquísimo. Ay, es tan rica. Después, a veces por lo general comemos carne o pastas. Asado, claro. Sí. Y después de postre, igual te voy a confesar algo que quizás a mucha gente no le guste lo que te voy a confesar. Pero te lo voy a confesar. A ver. El pan dulce nunca me gustó y es súper de acá y no. Para el pan dulce de frutos secos. Que mamá viene, tipo, que es gigante. Tipo, comamos pan dulce y no me gusta. Sí, no sé. No, me gusta mucho más el turrón. Aguante el turrón. Este está bárbaro. ¿A dónde nos vamos después de Navidad? ¿A Karilo? ¿Cómo? ¿A dónde salimos a bailar? A la noche, Timi. Esa es el secret. Pero nos vamos. Esa es la pregunta. Nos vamos. Vamos a bailar con nuestros amigos. Está lindo. Karo, mira, tengo un regalo para vos. Ya estamos re navideñas. Feliz Navidad. ¿No te la sabes? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Karo, una pregunta. ¿Qué? ¿Dulce de leche o Nutella? Dulce de leche. Toda la vida. ¿Sí? Toda la vida. ¿En Nutella no? No. Aparte, dulce de leche es argentina. Karo, vamos. Es el momento. La coronación del árbol. Mira, me hizo la cara. ¿Viste? Karo. Para, para, para. Para, para, para. Hemos terminado. Terminamos de colocar las luces y ahora vamos a esperar hasta que sea de noche para. Para prenderlo. Para prenderlo y que veamos cómo quedó. Lo logramos, Karo. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos realizar este bellísimo árbol de Navidad. Llegó el gran momento. Llegó el gran momento de encender las luces. ¡Listos! ¡Ya! ¡Tatán! Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Mándenme cuáles son sus tradiciones de Navidad. ¿Qué deseos pidieron para esta Navidad? Que Dios los bendiga muchísimo. Los queremos con todo nuestro corazón. Y Karo, ¿qué tenés para decirle a la gente? Que los queremos. Hasta la próxima.